Muy buenos días, Renato y amigos panelistas de Televicentro. Yo quisiera más que todo referirme al aspecto técnico. Y veo que han dicho una serie de situaciones que creo que por mala información no tiene el dato el abogado Zacapa. Para el caso, nosotros presentamos en enero del 2005 la solicitud para operar Canal 8. Indudablemente que en aquel entonces no había sistema digital. La ley sobre sistemas digitales vino después. Nosotros nos basamos en un estudio elaborado en Alemania en la cual nos hicieron ver que eso de las interferencias no existía. Y ahora lo hemos demostrado cuando estamos al aire, tanto Canal 8 como Canal 12, y no hay ninguna interferencia. Aquí nadie se ha quejado. Y tenemos el dictamen de Conatel en este momento, que nos dio el dictamen de Canal 8, en Tebus y Galpa, en San Pedro Sula y en Tela. En los otros cinco lugares no nos lo han dado, no sabemos por qué motivo. Pero lo importante es que están funcionando y ahí mismo hace ver que no hay ninguna interferencia. Ahora bien, ¿de dónde sacamos esta idea? Si usted se va a Italia, los canales en Italia van desde el 2 hasta el 80 todos seguiditos. Y no hay ninguna interferencia. Aquí no sé por qué razones se decía que había interferencia. Tal vez, tal vez presumo que sea por la tecnología vieja. Ahora bien, si usted se fija, también previamente dicen que la Corte no podía adjudicar una de estas situaciones. Existe el precedente primero de Canal 11, que fue entregado por la Corte Suprema de Justicia, y existe el caso de Canal 6. En el caso de Canal 6, específicamente, se demuestra que no hay interferencia. Y nosotros, primero fuimos al Conatel, nos alegaron eso. No sé por qué razones en ese entonces Conatel no nos quiso otorgar. Cuando nos presentamos la reposición, nos lo volvieron a denegar y entonces nuestros abogados nos dijeron que habían esos antecedentes. Por lo cual, en base a esos dos antecedentes, nos fuimos a la Corte Suprema de Justicia. Presentamos nuestros estudios, fueron notificados, ellos dicen que el Estado no se defendió. Yo entiendo que Conatel es parte del Estado. Y Flores Lanza se le notificó como ministro de la Presidencia, y él contestó que estaba entendido, y tenemos incluso grabado esas declaraciones de él y filmados, y él firmó su papel en el que hacía ver que sabía que Canal 8 se estaba dirimiendo en los juzgados. O sea, cuando ellos lo solicitan, que fue precisamente una maniobra política del exministro de la Presidencia en aquel entonces, Gianni Rosenthal, que sabía que otra empresa subsidiaria de nosotros había solicitado Canal 12, quiso involucrar al Estado. En ese sentido, quiero hacer ver que el proceso se llevó, y Conatel contestaba a los escritos. Esto más. Después, no sé en qué forma, viendo eso, nombraron un nuevo abogado, un nuevo asesor para que llevara el caso, que prácticamente fue hasta por el Tribunal Superior de Cuentas, fue cuestionado porque se le estaban pagando a otro abogado para que llevara el caso. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que técnicamente nosotros estábamos operando perfectamente y solicitando una cosa que era legal. Eso se vivió en los juicios. Esto más, según entiendo, fue el juez Jorge Zelaya quien llevó el caso de Canal 8, se aprobó ahí, pasó a la Corte de Apelaciones en apelación, se discutió por tres magistrados, y posteriormente el caso se llevó a casación. Estando en casación, salió también favorable para nosotros, que ya fue cosa juzgada, y todavía el gobierno de la República, del presidente Zelaya, mandó a pedir una apelación. La apelación fue denegada, porque como se sabe, es una cosa juzgada, y posteriormente el abogado Rachel Tomé, pues perdió el término que había, y al perder el término, prácticamente quedó de cosa juzgada. Ahora bien, lo más delicado ahí es que me preocupa, es que nos han dejado estar operando, ¿verdad? A nosotros el presidente Mel Zelaya nos entregó los papeles, ¿verdad? Fue cumpliendo una orden judicial que él acató al quinto día. Luego vino el gobierno del presidente Micheletti, y le mandaron, le solicitamos también una comunicación que le hicieran ver que estaba operando algo que no le pertenecía. Y eso inmediatamente que la recibieron, el presidente Micheletti nos llamó y nos dijo que era un gobierno de leyes, y que no solicitaba que se lo alquilaran. Nosotros le hicimos ver que como todavía no habíamos llegado, terminado de instalar todos los equipos, se lo podíamos alquilar hasta el fin del año. Y se lo alquilamos por un lempira mensual, porque yo no soy de los que hago negocios con el Estado. Entonces, por mientras eso pasó, inmediatamente ellos mismos hicieron ver que le comunicaron a Conatel que estaban solicitando Canal 20 para el gobierno de Honduras. Eso salió en la Gaceta, y al mismo tiempo, cuando ya vino la tecnología digital, a nosotros se nos aprobó que podíamos pasarnos a tecnología digital en la Gaceta del 31 de diciembre del 2009. Y como saben los eruditos en derecho, una Gaceta puede ser impugnada dos meses posteriormente, y nadie la ha impugnado. Asimismo, quiero decirles que nosotros lo más raro es que nos dieron permiso, nos cobraron los cánonos en el 2008, nos cobraron los cánonos para poder operar Conatel en el 2009, y en este momento, en febrero del 2010, nos cobraron los cánonos para operar Canal 8 a nivel nacional también. Nosotros procedimos a las instalaciones, y ahí están funcionando todas. Gracias.